ENCICLOPEDIA MONSTRUOSA En otras ocasiones no podrían acompañarnos Hoy nos acompaña el DM Chuy ¿Cómo estás Jesús? Bien, gracias por invitarme Hola a todos Y un clásico de enciclopedia monstruosa Como es el DM Mike Que está desde su casa ¿Cómo estás DM Mike? Bien, estoy haciendo mueble desde mi casa Perfecto El DM Chuy no sabe eso del mueble Lo que pasa es que el DM Mike Está tanto en enciclopedia monstruosa Como en dados y prestados Como en un podcast de videojuegos Que tiene el Cobol Diram Que se llama Más New Game Y pues ya es Es el chiste que él es el mueble de todos Es como que ninguno es de él Pero él es dueño de un poquito de todos los programas Pues Amigoblins ¿Cómo están? Yo soy el señor Goblin Bienvenidos a un capítulo más de Enciclopedia Monstruosa Donde buscaremos el origen de los monstruos de D&D Buscaremos su evolución en el programa Y vamos a darles ahí unas cuantas notas El día de hoy como les dije Nos acompaña el DM Chuy Él es Dungeon Master desde hace algunos años Y pues que nos cuentas ¿Qué ediciones has jugado? ¿Cuál es la que más te gusta? O si tienes alguna mesa activa en estos momentos Cuando comencé a jugar con ustedes Comencé a jugar una mezcla de ediciones Si mal no recuerdo Pero me casé con la 3.5 Fue la que empecé a estudiar Y a buscar Y con la que compré libros y demás Ya no seguía avanzando en las ediciones Las he revisado en línea Las he checado He visto que cosas nuevas traen Implementos nuevos y demás Pero cuando abro mesas con mis amigos Casi siempre es 3.5 Ah mira Él sí se quedó en 3.5 Nosotros intentamos después jugar La edición que sigue Que aquí no se nombra Y la verdad No fue lo nuestro Y después quinta edición Y quinta edición nos ha funcionado muy bien Pero de vez en cuando Pues volvemos a segunda edición O 3.5 Pero la última vez que jugamos 3.5 Les fue muy mal Ahí Irán siempre quiere jugar 3.5 Y la verdad No más no No rindieron Dirían aquí en el norte Y el día de hoy mis amigos Vamos a hablarles de un monstruo Que viene desde las lejanas tierras De Escocia Irlanda Por allá Hablaremos de un hada Pero no de un hada Buena onda Que te va a conceder favores Te va a cuidar Sino todo lo contrario En enciclopedia monstruosa El día de hoy Hablaremos de Las Banshees Y su mítico grito No sé si quieras decirnos Deme Mike Qué es lo que sabes de las Banshees O Banshees Folclore Este Celta Se dice que las Banshees Son reinas de las hadas De hecho Las inclusiones de las Banshees Han estado Muy ligadas A Lepresión A toda esta mitología A toda esta cosmología De los seres celtas Que están por ahí En el bosque De hecho Creo que por ahí Hay un mito Acerca Creo que es de Titania Como reina De las hadas Y que también Al momento de caer Creo que Si mal no recuerdo Y me estoy inventando Este Tiene Esta conversión A una Banshees Pues en mi investigación De esta vez No encontré nada De lo que me estás hablando De hecho es muy Muy interesante Todo Pero si eso De que están ligados A las hadas Así lo encontramos Encontramos también Una transición De hada A fantasma En las Banshees El DM Chuy No sé qué experiencia Tenga con las Banshees Fuera de Dungeons & Dragons Que sepas de esta criatura Es muy nombrada Muy muy nombrada Durante el El pasar Del folclore celta Es algo Con lo que siempre Me ha gustado Medio coquetear Por ahí Ir investigando Y originalmente El nombre De estas De estas criaturas Era La señora de las hadas O la ama de las hadas Como bien dijeron Era Se supone Que es un hada No común Sino Un hada De alto rango Que por dolor Y por pena Terminó Convirtiéndose En esta criatura De la noche Que encabeza La muerte Y trae consigo Las malas Este Las malas nuevas Que su voz Es capaz De ahuyentar Y de enfriarle La sangre A quien sea Era uno De estos mitos Celtas Que la gente Contaba De boca en boca Como para evitar Que los Que los menores Salieran por las noches Y que los hombres Tuvieran cuidado De las mujeres De la vida galante En aquel entonces De las mujeres Que se encontraban En los ríos No fuera a ser Que fuera una banshee Y cuando fueran A levantarlas en aguas Se oyeran el grito Y se murieron Ese tipo de cosas Así es No pues Tienen la razón Los dos La verdad Este monstruo Tiene incontables Versiones Vamos a ver Unas tres El día de hoy Pero es un monstruo Que fue variando Porque Llega Y se queda Se mezcla Tanto con las tradiciones Druídicas Como con el cristianismo Y al decir Que se mezcla Con el cristianismo Pues es que después Se expande Hacia todo el mundo Encontramos una variante De este monstruo En España Encontramos variantes De este monstruo En Sudamérica En Alemania E incluso Se podría decir Que encontramos Una variante De este monstruo Aquí en México Pero eso lo veremos Conforme avance El podcast Yo empiezo A contarles Un poco De estas banshees Y mis notas Dicen que Podríamos decir Que la banshee Son las hadas Irlandesas De la muerte Procedentes De todo tipo De leyendas Pero en especial De la mitología celta Su nombre Significa Mujer hada O mujer De los túmulos Féricos O sea Como que De las colinas De las hadas O mujer De las colinas Antes de comenzar De hablar De las banshees Sería muy interesante Decirles Que la primera vez Que aparecieron Las banshees Por escrito Fue hasta el siglo XIV Antes de esto El concepto De banshee Solo se perpetuaba En la imaginación A través De la oralidad De lo que se contaba De lo que se cantaba Y de lo que se decía Como bien dijo Jesús De la abuelita A los nietos De la madre A las hijas Para estar precavidos De estas criaturas Que no necesariamente Son criaturas Del mal No siempre Estas banshees Las encontramos También por allá En el siglo V Cuando Herodoto Bautiza A un pueblo Que encuentran Los griegos Como los Celtoi O los celtas Herodoto No habla muy bien De estos Celtoi O celtas Y dice que son Bárbaros Que sus sacerdotes Son unos Unos sacerdotes Paganos Digamos Porque pues Eran griegos No había como ese concepto Del cristianismo Pero de dioses extraños Llamados druidas Y dice que Todo lo que sabemos De los celtas Lo sabemos Por los griegos Y los romanos Y pues Los griegos Y los romanos Los tacharon de bárbaros Pero pues los griegos Y los romanos No eran Como que Muy buena opinión De ellos Herodoto Nos habla de estos Celtas Y nos dice Que tienen Una tradición Que se extiende Demasiado Sobre criaturas Fantásticas Sobre el concepto De la naturaleza Y eso es lo que Encontramos En todas estas Tierras Como Irlanda Escocia Incluso el Reino Unido Donde Su Su imaginario Siempre ha estado Poblado por seres De la naturaleza Por seres Que representan A las criaturas Elementales Pero no como Las conocemos Sino como Elementales Como son las hadas Los pixies Todos estos tipos De criaturas Y en especial Con los celtas Encontramos Que Las banshees Pertenecen Pertenecen Al grupo De las hadas Pero por qué Para los celtas La madre Diosa O la madre Fundadora Se llama Danu O Dana Los celtas Dicen que ellos Son hijos De Dana Y Dana Crea A sus hijos Que primero Son Héroes Y luego Son Hadas En el primer mito Estos héroes Pasan A convertirse En el pueblo De las hadas Así que las hadas Son los hijos De Dana Siempre se encuentra Este mundo De las hadas Ligado Con todo lo que Tenga que ver Con los celtas Pero lo interesante Es que el mundo De las hadas Para ellos Es invisible Al ojo humano Pero coexiste Con nosotros Cuando tú Entrabas a un bosque Tú no sabías Ibas a terminar En una villa De hadas Y las hadas Podían ser Muy buenas Con los hombres Pero muy celosas Con sus cosas Y podían pasar De jugarte bromas Hasta secuestrarte A ti O secuestrar A tus primogénitos ¿Qué les parece eso? Mira Si Sus juegos No eran muy agradables A veces De hecho Todavía hasta el día De hoy Quien persigue Un poco La cultura celta Si tú le preguntas Si ha hecho Tratos con hadas O si le gusta Hablar con las hadas Lo primero Que te va a decir Es No gracias De lejitos Estamos mejor Porque sus bromas No suelen ser Muy agradables De hecho Que viene a la mente Con las hadas Con los pixis Con todas Estas pequeñas Quedaturas Quedaturas De los bosques Es Esa Esa Noción De que son De que son Traviesas De que no pasan Realmente De De ser Traviesas De que no es Una maldad En sí Pero Que si tú Llegas a molestarlas Esas pequeñas Travesuras Escalan A proporciones Enormes ¿No? Entonces Lo mejor Que te dicen Es Cuida La tierra Cuida el lugar Donde están Los pixis Cuida el lugar Donde están Estas criaturas Porque finalmente Se convierte En un mensaje De cuidar La tierra Ecológico Pero también Diciendo Oye Ten cuidado Porque hay pixis O hay alguien ahí Que te va a hacer Bromas Sí pues Como Jesús nos decía Es una manera De educar ¿No? De enseñarles A respetar La naturaleza A coexistir Con la naturaleza Que es esto Que siempre está Muy ligado Tanto a los druidas De D&D O el concepto Del druida De D&D Como el concepto Del sacerdote Druida real Que existió En su momento ¿No? El El estar El ver Que la naturaleza Es para todos Y pues tienen Que cuidarla Como les decía Entonces Dentro de este mundo De las hadas Encontramos una hada Muy peculiar Que pertenece A cada una De las familias Más importantes De lo que podría ser Tanto Irlanda Como Escocia Estas hadas Son las banshees O banshees Como les dije Al comienzo En su primera Concepción No son necesariamente Una hada mala Sino que son Una hada familiar Y que era Y que era la labor De esta hada familiar Pues muy sencillo El profetizar La muerte De uno de los integrantes De estas familias Dentro de estas familias Encontramos entre Entre las familias Irlandesas A los O'Neill A los O'Brien A los O'Connor Y a los O'Grady Que podían tener hadas Y dentro de las familias Escocesas A todos los que tuvieran Mac Los Los Como Duncan MacLeod Así Hijo de Hijo de De hecho el O' De O'Neill También es Hijo de Pero solo estas familias Tenían esa Esa hada Que les profetizaba La muerte De sus integrantes Y eso les daba Como que un linaje No Una importancia Era aquí Como nosotros Cuando decimos Si el tecolote canta El indio muere Entonces Era algo muy parecido Si de hecho Ah sorry que te interrumpa Miguel Hay una Hay un compendio Que se llama Cartas de Demonología Y Echicería Que fue escrito Por un novelista Escoces Si no me equivoco Era Ah Silvarte Scott Walter Scott Ajá El mencionaba Que había Un espíritu De casas Para ciertas Familias Importantes De Escocia Y que precisamente Lo que hacía Era esto A avisarles Cada vez Que uno de sus miembros Estaba a punto De fallecer La presencia De una banshee O la presencia Del escuchar su voz Era sinónimo De que alguien Inminentemente O estaba por fallecer O acababa de fallecer Cerca de De esa familia Y esas cartas Fueron escritas Por ahí de 1830 Más o menos Que creo que fue Una de las primeras Constancias Como tal De que había Alguien que se había Interesado por este espíritu Para dejarlo escrito En un compendio De demonología Y hechicería Muy interesante La verdad Esto respalda Lo que yo estoy diciendo Porque nosotros Lo que yo encontré Nos dice Que las banshees En este primer concepto De banshee Tienen características Que las distinguen De las otras hadas Como que No podían ser invisibles A voluntad Las banshees Eran visibles Cuando estaban Cumpliendo su labor De predecir Esta muerte O cantar Esta muerte O llorar Por la muerte Pero ¿Por qué la banshee Lloraba? Los que estudiaban La mitología Dicen que era Una manera Digamos De ensalzar La tradición Y el honor Y decir Que esa banshee Pertenecía A la línea De sangre De la familia Pero como Es una hada Quiere decir Que esa familia Tenía sangre De héroe O de hada Por eso Es que lo mantenían Como que bien cerrado No cualquiera Podía tener Una banshee Porque no cualquiera Podía descender De los héroes Que eran hijos De dana Si vamos Así es Si 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 Es una manera De mantener Etnaje De hecho Antes cuando no Teníamos historiadores De manera escrita Y todo era oral Pues las cosas Se mantenían Hasta cierto secretismo Y ya cuando Comenzamos a tener Estos competes Por ejemplo Como lo que dice Este Jesús Pues ya tenemos Podemos Mantenerlo ahorita Y hablar De nosotros De ello A eso que no No estuvimos ahí Entonces Estas hadas O estas banshees Familiares Son descritas Como una mujer De cabello largo Y ondulado Con ojos Que siempre están Llorando De un color rojo Ardiente Tienen la tez Muy pálida Y suelen vestir Las primeras hadas De verde Tienen con una capa gris Sin embargo Desde su primera concepción Tienen Un aspecto Fantasmagórico Vamos a ver Que después Pierden estos tonos Verdes Irlandeses Para ser más Como un fantasma Pero recordemos Pero recordemos Que este primer concepto Está ligado Pues a las hadas Propiamente Y dice Que Si tú tenías La mala suerte De escuchar En solitario El llanto De esta criatura Podías llegar A morir Pero no era como Que fuera la intención De la criatura Ella solo estaba lamentando De la pérdida Del familiar O de la pérdida De la persona importante Pero Desde aquí Ya nos está diciendo Que tienen Esa connotación De poder quitarte La vida Que era de la que Hablaba Jesús Entonces como les decía Estas hadas Migran En el mismo sitio De Irlanda a Escocia Y de Escocia A todo el Reino Unido Digamos Y a todas estas áreas De Europa Y se va cambiando Porque ya no todas Con el paso del tiempo Porque ya no todas Las familias Eran familias De sangre Pues noble Digamos O sea La gente se casa Con otra gente El grande abuelo Ajá Y las banshees Dejan de ser Criaturas exclusivas Para un tipo De familia O que lloran A un solo tipo De persona Para volverse Una especie De mito Que Que llora A cualquiera Con que tú Tengas sangre Irlandesa Según los irlandeses Escocesa Según los escoceses O O de quien lo preguntes Ahora tú ya podías Llegar a escuchar Una banshee Pero es cuando Empieza a haber Una banshee Por acá Otra banshee Por allá Y tenemos Varios conceptos Que uno de ellos Llega A España Lo vamos a ver En un ratito más Así que seguimos Con mis notas Dice Según la leyenda Las banshees Ya que están Tanto en Escocia Como en Gales Como en Gran Bretaña Empiezan A dejar de ser Esta descripción Y aparecer De distintas formas Ahora la banshee Ahora la banshee Podía aparecer Como una mujer Joven Atractiva Como una mujer Majestuosa En la plenitud De su vida O como una anciana Con los ojos Llenos de sangre Muchos historiadores Tenemos variedad Tenemos variedad De banshees Y ahora tú Te lo podías Encontrar En estas tres Presentaciones Como una mujer Muy bella Como una mujer Majestuosa Y de rasgos Reales Como Miguel dijo Como una reina De las hadas O como una anciana Con ojos llorosos El mito Se empieza A difurcar Tanto Que en algunas partes Decían que las banshees Eran espíritus Que lloraban En los ríos Antes de la batalla Y que lavaban La ropa De la gente Que iba a morir Porque iba a ser Manchada de sangre O las armaduras Y que si tú Encontrabas una mujer A la orilla del río Cuando ibas caminando Por la noche Lavando ropa Seguramente Era una banshee Y no te convenía Molestarla Ya es otro concepto Si se fijan Y ya no es como Que la El hada familiar Que es escudo de armas Que Que representa Las familias De sangre real Y ya empieza A ser más Como ese cuento Que se va contando De voz en voz Como aquí en México Tenemos a las mujeres Que se aparecen Y piden raita En carretera O cosas por ese estilo Eso es algo que a mí Me suena No sé a ustedes Pues mira Vamos a encontrar Paralelismos En todas las culturas Vamos a encontrar Que a lo mejor Lo que Para los celtas Es a lo mejor Este Este espíritu Que a lo mejor Benigno Maligno Dependerá A lo mejor Nosotros Con cuestiones De chamanes Cuestiones De Ay ¿Cómo se llaman Estos? Que se convierten En animales De nuestras culturas Acá ¿Nahuales? Este ¿Nahuales? 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 Espera Me estoy tratando De acordar Del nombre ¿Cuál? ¿Capeshifters? Pero Ajá Obviamente Tienen un nombre En español ¿Nahuales? ¿Los de nosotros? Sí Los nahuales Porque También Hay Hay esta visión De Si Escuchas El canto De un nahual Cuando Se convierte En En un En un Ote O no sé qué Te está diciendo Que te vas A morir En este caso Es Un embrujo Del nahual Y tenemos El paralelismo Con el celta De decir Ah sabes que Si tú escuchas A la banshee Es Que te vas A morir Entonces Vamos a encontrar De que Siempre vamos A tener Cierto tipo De paralelismo En casi Todas las culturas También Encontramos Que para el sureste De Irlanda Existe una versión Un poco más salvaje Y aterradora De las banshees Dice que Esta Suele aparecer Como ya les dije Como una bella mujer De cabellos Plateados Que siempre Siempre se está Peinando Con un cepillo De plata Si un Si un hombre La encuentra Peinándose La banshee Va a desaparecer Y Va a dejar Su peine Y si tú eres Lo suficientemente Tonto Para recoger El peine La banshee Va a empezar A pronunciar Sus alaridos O Sus gritos Por fuera De la casa De esta persona Nunca va a entrar Pero lo va A atormentar Digamos Porque pues Ella quiere Su peine De plata Y si tú Eres más Tonto Aún Para entregarle El peine Con tu mano Dice que La mano De la persona Que se lo de A la banshee Al entregarle El peine Ella va a gritar Y la mano Será Distorsionada O sea Se va A contraer Digamos O va A doblarse Y si Los ancianos Del pueblo No le enseñaban A las personas Más jóvenes Que cuando esto Pasara Y una banshee Estuviera por las Ventanas de tu casa Queriendo requerir Su peine De nuevo Tú tenías que tomar O un palo O unas pinzas Todo esto es real Así como lo estoy diciendo Para entregarle A través de ello El peine Y las pinzas O el palo Iban a ser destruidos Que el acero Se doblaba Por el sonido De la banshee Al entregarle El peine Y si tú eras muy tonto Pues te quedabas sin brazo ¿Qué les parece este cuento? Es un cuento Es un cuento clásico De Irlanda Que se le contaba A los jóvenes Y a los niños Para que no anduvieran Recogiendo peines De doncellas En los ríos La banshee Siempre está como que Relacionada con los ríos Y el agua Es otro paralelismo Que encontraremos Y tiene que ver Tiene que ver mucho Con el llanto Y el sinónimo de la muerte Y como la vida fluye Estando en los últimos estadios Todo este tipo De referencias Transitorias De la vida De los estados De la triple diosa De cómo a veces Te la encontrabas Siendo o doncella O madre O anciana Sí, los ríos Para la cultura celta Eran esa manera De darle a entender A sus personas Que la vida era así Que podías Podías estar en un momento En el que tú veías el río Como cuando la banshee Está peinándose O lavando la ropa Y eventualmente El agua se iba a ir Igual que la vida Al verla Entonces que siempre Vas a encontrar Referencias a Fuentes Ríos Lágrimas A que le siguen Escurriendo las lágrimas Por la cara Mientras Mientras se desea Echa Entonces tipo de cosas Son muy comunes En ese folclor Sí, también Nos encontramos Que en Gran Bretaña Era muy común Que a la banshee La relacionaran Como dice Miguel Con poder transformarse Con animales O a colectivos De banshees Cuando una batalla Muy grande Se iba a librarse Dice que no Solo una banshee Aullaba O gritaba Ellos dicen Kining Es el lamento El lamento De la banshee Por los que se van A perder Dice que incluso Cuando alguien Muy importante Iba a morir Había un grupo Completo de banshees Que se oían Lamentarse Antes de la batalla O inmediatamente Del momento En que la persona Moría De hecho Que un rey muriera Y que alguien dijera Que escuchó A un grupo de banshees El llorar por él Era como que El mayor logro ¿No? Es como que Que se transmitiera Este mito Entre la gente O esta canción O este O este rumor Oye se murió Tal Tal Terrateniente Y las banshees Lloraron por él En los túmulos Escuchó el Kimming de la banshee Por esta persona El estatus Ajá Las banshees No se quedaron En Europa Sino que llegaron Salieron de ahí Y se Se esparcieron Por España Por Alemania Y hasta llegaron Al nuevo mundo Se dice Que En Asturias Existe Una Mujer espectral Conocida como La lavandera Que es lo mismo Es un espectro Que está lavando Ropa en la orilla Y cuando alguien Va a morir Le lava la ropa Que va a tener Cuando se va a ir Al cielo Está preparando Las vestimentas De la persona Es una Acepción interesante Pero sigue siendo Una variante De De la banshee Y que En Estados Unidos Con la llegada De escoceses E irlandeses En más de una ciudad En los panfletos Y en cosas Por el estilo Se ha asegurado Que en los bosques Se han escuchado Banshees No falta El El que busque A las banshees En Estados Unidos O sea En En México Yo les decía Que tenemos Nuestra propia banshee Porque a la concepción Del señor Goblin La llorona Es una especie De banshee O O O se nutre mucho Del mito De la banshee Y por qué Podría ser Dicen que cuando El El cristianismo Retoma De De las banshees Muchas figuras Y que en la edad media Para la iglesia católica Era mal visto Las mujeres Que cobraban Por llorar En los En los Sepelios En los entierros Y Y Que una manera De asustarlas O castigarlas Era decirle Que si cobraban Por este servicio Unos cuantos peniques Su alma Terminaría en pena Y sus llantos Se escucharían Incluso después De la muerte Era una Valera de asustar Pero que esto Lo tomaron De las banshees Irlandesas Ok Está Está interesantón Y ustedes Que opinan La llorona Es una banshee La llorona Se nutre De la banshee O solo estoy Confundido Ahí en mi En mi En mi Reciensinio De señor goblin Creo que En este caso Son cosas Completamente Diferentes Pero de que Hay ciertos Paralelismos No se existen Eh El Tu escuchar A la llorona Dice No implica Exactamente La muerte Pero hay gente Que dice Que es calamidad Hay gente Que dice Que puede Ser calamidad Hasta tal punto Que puedes Hasta morir Pero Eh La llorona No parte De este De este mito De ni de reina Hada No está Eh No está Este Pero ya Llegó directamente A Ni a las hadas Ni a esta Eh Visión Tan bonita Por así decirlo No celta De vida Muerte Transición Pero ya vimos Que para Eso era para los celtas Pero la La Bansheeada Dejó de existir Hace mucho Y se volvió La Banshee Fantasma La Banshee Que era Una mujer Tal vez Asesinada Que se quedaba Perpetuamente Para lamentar Su muerte En el lugar En el que En el que Perdió la vida O la Banshee Que era la mujer Que moría En el parto Y se seguía oyendo Su clamor Las Banshees Para la edad media O un poquito antes Dejan de ser Hadas Y se convierten En fantasmas En Tanto en su Zona de origen Como en todos Los demás países Donde llega a oírse El mito Con una persona Que escuchara La Banshee Y viajara a otro lugar Y lo empezara a decir Pues las supersticiones Corrían muy rápido ¿No? Jesús ¿Tú qué opinas? ¿La Llorona Es una Banshee O no es una Banshee? Tiene los rasgos Característicos De la Banshee Excepto El más importante Que es que Su llanto mata Su llanto Su llanto no produce La muerte Entonces Esto de que Su llanto mataba También ya lo encontramos Hasta después Que la Banshee Se fantasmiza Cuando la Banshee Se vuelve un fantasma No había peor miedo No había peor miedo De un caminante Que encontrase una Banshee Porque ahora El grito de la Banshee No era como que Anunciara la muerte De alguien más Anunciaba la muerte No Del que Del que lo escuchaba Del que lo escuchaba Tú escuchabas Tú la veías Ella gritaba Y ahí se te acabó todo No había escape Para el grito de la Banshee Muchos decían Que era que ya te tocaba Morirte La Banshee solo estaba ahí Como emisaria de la muerte Sí Y regresamos a lo mismo Aquí nosotros De este lado De este lado Del charco Decimos que si El tecolote canta El indio muere Entonces Es algo muy parecido Y como que Siempre se está utilizando Es muy muy común Que Aunque nosotros Digamos que estamos O estuvimos muy alejados De otras culturas Pues siempre tenemos Esos arquetipos Propios De cada Pues de cada De cada pueblo Antes Antes de De terminar Por ejemplo Con este tema También podemos ver Que a lo mejor En la En la mitología nórdica También encontramos El paralelismo A lo mejor Con la Con la valquiria A lo mejor Ellos No era como que Cantaran Y va a morir Pero también Tienen esa Esa función De decir Tú eres digno Para llevarte Este Al balajala Sí o no Como la hacemos Y como les decía Ya para terminar Con el área mitológica De este podcast Les pregunto A los amigoblins Ustedes que creen La llorona Es una banshee Déjenlo en los comentarios Lo podemos discutir Les vamos a contestar Invito a A Chuy Y a Maika Que Si preguntan A los amigoblins También les contesten En los comentarios Esto va a salir por youtube Y también va a estar En spotify Pero ya para terminar Con esto Les digo que Había maneras De protegernos De las banshees Sí Sí las había Una de ellas Era esparcir sal En los escalones O en la entrada De la puerta principal De la casa Esto era por si Llegamos a conseguir El peine de la banshee Y estábamos atemorizados Pero eso solo Evitaba que entrara Ella nos iba a seguir Rondando Hasta que regresáramos De manera adecuada El peine O perdiéramos La mano Y la otra Era que Se decía Que si tú veías A la banshee Que era una lavandera Lavar la ropa De los que iban a morir El día anterior Si tú la convencías De que no lavara La ropa De tu ser querido Esa persona No moría Está Está un poco interesante ¿Cómo? Pues ya Si ya era tu problema Cómo conversar A la banshee No era Portarte bien Exhortarla Tira los 20 En persuasión Tirar tu dado Si estamos en D&D Y también Que Si Si una persona Dice que Amenazaba A una banshee Con una espada De hierro Volvemos a que el hierro Es lo peor Que le puedes hacer A las hadas En toda la cultura celta O se interponía Entre Entre el agua Y las ropas Que estaba lavando En algunas partes De Gran Bretaña Se decía Que la banshee Para seguir con su labor Estaba obligada A cumplirte Tres deseos O sea Hasta poderes mágicos Le llegaron a dar Ya nos alejamos Completamente Del mito O sea Hasta poderes de genio Si La Pues ella tenía que seguir Con su labor Al final de cuentas No podía interrumpir La labor Que estaba haciendo Así que A veces Se decía Que porque el hecho De que fuera un hada La gente todavía Consideraba Esta parte Mágica Que tienen las hadas En la concepción Global Del concepto De hada No todas son mágicas Y no todas Cumplen deseos Este Pero si En algún punto Se le dio Se le dio la concepción A la banshee De Pues ya Para que me dejes En paz Y pueda seguir Haciendo lo que Tengo que hacer Ahora le Pues te cumplo Tus deseos Y vete También existían Unas banshees Menos poderosas Que en lugar De cumplirte Tres deseos Te podían responder Tres preguntas Con la verdad Y con cualquier Tipo de conocimiento Ese también Era Estaba interesante Y se dice Que los ancianos Exhortaban A los jóvenes Que hacían presa A una banshee O que conseguían Que les dieran Los deseos Que su último deseo Lo usaran Para que la banshee No regresara Porque nada Aseguraba Que después De que te cumplieran Los tres deseos No iba a volver A cantar Por tu muerte Estaba Era medio Triqui Lino El oso El asunto Así que Puede ser Con el caso De los deseos Con casi todas Las criaturas mágicas Duendes Genios Hadas Siempre te piden Que los ancianos Siempre te van a decir Cuida tus deseos Y protégete Con el último Porque quien sabe Si en represalia No venga por ti Este después De hacerlo Entonces Con esto Terminamos Con la parte Del mito De la banshee Y como decía Miguel Las banshees Están presentes En la cultura popular Como no tenemos Una idea Están presentes En casi todos Los videojuegos Yo digo Que no haya RPG Que se diga Que no tenga Una banshee Yo creo que En los videojuegos Una banshee Que tenemos Así Súper clara Ha de ser Sylvanas Wine Runner Aquí lo tengo Mira Entre mis notas Ahí estaba Sylvanas Wine Runner Yo creo que Yo creo que Banshee De mundo De mundo De Warcraft También Tenemos Castlevania Si dice que Castlevania Siempre ha tenido Sus banshees Si Que En Dragon's Dogma También existe Una banshee Que hay Pero si Si recuerdo A una banshee Si Pero no lo hace Realmente Todos sabemos Que el señor Estaba mintiendo Y le robó Los créditos A alguien más Dice también Que en Harry Potter Y el prisionero De Azkaban El Bogart Que se usa Para la clase De 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 la Defensa Contra las artes Oscuras De uno de los Alumnos Es una banshee Y él lo que hace Es que le quita La voz Se llama Simus Creo La señora Goblin Me estaba instruyendo Porque ella es una Potterhead de corazón Y fue la que Me mencionó Esas cosas De Harry Potter Y las banshees Y que en el juego Ragnarok Online No sé si se acuerdan De Ragnarok Online Si Si En este juego También Encontramos Banshees Las banshees Siguen presentes Hasta el día de hoy No es una criatura Que se haya perdido Con el tiempo De hecho en Superman Miguel dijo Que hay un personaje En los cómics Llamado Silver Banshee Que creo que es Irlandés O algo así Y es una Super villano Y pues todo esto Encontramos sobre las banshees Pero ahora vamos a la parte Que nos gusta D&D En 1977 Si no me falla la memoria Hace unos añitos Nada más En el monstruario De Advanced D&D Primera edición Aparece el Espíritu Quejumbroso Espíritu Aullador Se llama Growning Spirit Que es Una banshee Dice que es una criatura Que solo tiene Aparición de uno Tiene un dibujo Muy feo Que voy a proyectar En la pantalla A la gente que ve En YouTube Y que es Una Que tiene de especial Esta banshee Para los jugadores Que jugaron Advanced D&D First Edition En el 77 Que tiene una tirada De muerte Si no la pasa O algo así Justamente Es de esos terribles monstruos No sé que opine Chuy Pero yo digo Que no hay monstruo Más terrible Para los jugadores Que el que te manda El DM Y te mata De una sola tirada O sea Es de lo peor En quinta edición Cuando ya no tienes ganas De seguir Le tiras algo Que lo vaya a matar De una sola tirada Y ahí acabas tu juego En quinta edición Evitaron mucho eso Si no es jugado quinta Muchos se quejan Porque los monstruos Como este Ahora te dan La mayoría No digo todos Los que te petrifican Y así te dan Una primera tirada Y luego una segunda tirada Como para que no sea Tan frustrante Ya casi no existen Desde primera y segunda Este ya para arriba Ya casi ya no hay Monstruos de insta kill Pues las banshees Si eran monstruos De insta kill Pero solo tenían Una oportunidad Por día De usar su alarido Vamos a analizar Como las describe D&D Y me dicen Si se parece o no A la versión Que ya vimos De la mitología Dice El espíritu Que jime O banshee Es el espíritu De una Dama elfica Malvada Algo muy raro En realidad Que vuelve Para dañar A los vivos Aquí ya tenemos Una primera variante Las banshees De D&D First edition Solo podían ser Elfas No sé Que les parezca Está Raro Pero yo digo Que es para ligarlo Con las hadas ¿No? Tal vez Supongo que en ese momento Era lo más cercano Que podíamos tener Un acercamiento Al reino mágico Como tal Eran los elfos Que al final de cuentas Son esas criaturas De bosque De naturaleza Ligadas con estos Ambientes naturales Mágicos totalmente Y Pues sí Tiene sentido Que en lugar de ser Un hada como tal La hayan transformado En una dama elfica Caída Que representa Este dolor De quiero Quiero vengarme Quiero hacer algo Contra los vivos Entonces sí Tiene mucho sentido Que se haya vuelto Una dama elfica Este libro Nos decía Que ellas Solo se encuentran En campos Desolados O páramos Que ataca Con su toque Escalofriante Que hace Un de ocho Puntos de daño Pero que esto No era lo mortal Porque lo más temible Que tenía Era su lamento Que cualquier criatura A treinta pies De la Banshee O sea Puede abarcar Un montón de criaturas Se tiene que salvar Contra magia O sea Un saving throw Contra magia En esta edición Era alto Por lo general O morir en el acto Así No importan tus hit points No importa tu resistencia O sea Tú te mueres No te salió Digamos Un Que tu saving throw Contra magia Que te gusta Que sea un trece Tienes que sacarte trece O más en el dado De veinte No te salió Te moriste Y que esta criatura Aparte La sola vista Causaba miedo Al menos Al menos Que te hiciera La tirada De salvación O sea Estaba bien Bien ricolina Dirían muchos Dice que la criatura Solo puede gemir O sea Oye muy feo Digamos Gritar Solo puede gritar Una vez al día Y solo Durante la noche Que los espíritus Que gimen No se verán Afectados Nunca Ni por hechizos De sueño Ni por hechizos De encantamiento Ni por hechizos De hold Tú no podías Serle hold person Ni hold monster No podías Serle charm person No podías Dormirlas Y que son Inmunes A todo ataque De frío O electricidad Sin embargo En primera edición Encontramos Que el exorcismo Las mata Y que es el exorcismo Dirá la gente Y los amigoblins Que no jugaron Primera edición Yo estuve buscando Porque la verdad Yo no jugué Yo jugué basic Y segunda edición Pero no advanced En the first edition Y encontré Que el exorcismo Es un spell No es como Que el clérigo Puede hacer un ritual Y diga voy a exorcizarla Sino que es un hechizo Existe un hechizo Que se llama exorcismo Y que se obtiene Como a nivel 9 10 Más o menos Que si lo usa Las mata automático Pero antes De tener acceso A ese hechizo Es Es como un remanente De lo que fuese El turn on death Después Ya existía Pero no te menciona Para nada El turn on death En la descripción En segunda edición Si te lo voy a mencionar Pero aquí decía Que solo el hechizo Solo el exorcismo Las mata Si Si porque Y si No sé A lo mejor estoy Inventando Pero según yo recuerdo Que el turn on death En la tabla De De Advance Segunda edición Creo que venía Vampiros No sé qué Banshees Espíritus Entonces se me dice que si venían Viene special on death Y la Banshee es un special on death Ajá Pero no voy a Spoilear Vamos a esperarnos un poquito Estamos en primera edición Recuerden Estamos en el 77 Y segunda edición Es hasta finales De los 80's La Banshee De primera edición Aparte Por si te gustaba Un poquito Jesús Tenía 50% De resistir Cualquier magia Inmune a la magia 50% No importaba Que le lanzaras Le lanzas fuego Bola Tira los dados 50 para abajo Y no le hizo nada Le lanzas Lightning ball 50 para abajo No le hizo nada Le lanzas Cualquier otra cosa 50 para abajo Y bye No le podías lanzar Nada que fuera Frío o electricidad No le hacían Absolutamente nada Eso era inmune Y aparte 50% Para todo el otro Tipo de magia Ajá Estaba Estaba rompe paris Esa cosa Ajá Si tú llegabas La ventaja De las Banshees Es que si tú llegabas A su nido O layer Solo tenías Un 10% De chance De encontrártela Y O tú ocupabas Un arma mágica Más uno O mejor Para poder lastimarla Si no tus armas La atravesaban Así como si no estuviera Esta es la Banshee De primera edición Y la Banshee De segunda edición No cambia mucho La verdad Vamos a avanzar En la máquina Del tiempo Nos vamos hasta Finales de los ochentas Cuando se lanzó Segunda edición Y nos dice Que la Banshee De segunda edición Conserva la resistencia Mágica Conserva este Grito de muerte Conserva el más Uno Pero en que varía De nuevo En segunda edición La Banshee Se dice que es una Elfa malvada Que odian A todos los vivos Y encuentran Dolorosa La presencia De los vivos En su En su territorio Por lo tanto Lo que quieren Es expulsarte Expulsarte Matándote Claro Claro Las Banshees En esta edición Se presentan Como un fantasma Luminoso Flotante Que se va perdiendo Hacia la altura De los pies O sea Ya es Como que Un fantasma Su imagen Su imagen Brilla Intensamente En la noche Y si llega A aparecer En el día Hay un 60% De que sea Invisible O sea Que no No la puedas ver Pero la Banshee No pelea de día Porque no puede Usar su grito La mayoría De las Banshees Dice Aparecen como Como ancianas Marchitas Pero tienes Un 10% De que La Banshee Conserve Su belleza De juventud Ya se parece Más al mito Y ya hay una Variedad Entre las Banshees El cabello De este espíritu Siempre aparece Como salvaje Y descuidado Y sus vestidos Siempre se ven Como harapos Andrajosos El rostro De la Banshee No importa Que sea Bueno Si no es una joven Más bien Siempre será Una máscara De dolor Y ellas Frecuentemente Gritan O sea Pero no gritan Como para matar Sino que siempre Están gritando Del dolor Que le provocan Los vivos O sea D&D Segunda edición Como que reimagina La Banshee Y la vuelve Una criatura Territorial Que no la va a pensar Dos veces Para acabar Con la vida De estos vivos Que le están provocando Un sufrimiento En una revista Dragón Se mencionaba Que era Un sufrimiento Por la La añoranza De esta vida Perdida Para ella Y como son Damas élficas Pues por esta Inmortalidad Perdida O sea Porque tiene que Pasar una Dama élfica Para terminar Condenada Como una Banshee Está Ya como que te da Cosas para plot ¿No? Ya es un poco Más interesante Esta Banshee De segunda edición Segunda edición Incluso Nos daba Como que una Secuencia de combate De la Banshee Y decía Que las Banshees Llegaban en la noche Si los aventureros No salían De su territorio Llegan Gritan Y si no Los matan A todos Se van Una Banshee Jamás se quedará A pelear Y va a volver La siguiente noche A repetir el proceso Hasta que los tontos Aventureros Se vayan De su territorio O los haya matado A todos No sé Que les Les parezca Esta Esta segunda edición De la Banshee Nada Nada tonta Doña Elfa No se va a quedar A pelear Yo nomás llego Grito Mato Y me voy Pues y para que me quedo Dice que las víctimas De la Banshee Que mueren Siempre presentarán Una cara De horror O sea Siempre van a quedar Como un espasmo Y esto se me olvidó Decirlo Pero lo recupera De la mitología Varias Banshees En la De las acepciones De la Banshee irlandesa Decía que Que la Banshee Que ya te mataba Que ya era un fantasma Siempre dejaba Con cara de horror O de sorpresa A sus víctimas Incluso se dice Que a muchas Se les quedaba El cabello cano O sea Todo canoso Si oías el grito De una Banshee Y esto lo recupera Segunda edición Dice que siempre Vas a encontrar Esas facciones De horror En las víctimas De la Banshee Las Banshees De nuevo Son criaturas Incorporias E invulnerables A todos objetos Que no sean mágicos Tienen la resistencia A la magia Son inmunes Al frío Y a la electricidad Pero ahora El agua bendita A las Banshees De segunda edición Les causa Dos de cuatro puntos De daño Cuando les lanzas El vial de agua bendita Y se les revienta Hacia la castelvania Yo extraño mucho eso Que el agua bendita Dañaba un death Algunos un death En segunda edición Y te sentías bien Belmont Tirándoles tu Flask de agua bendita Dice que Ahora Ya no existe Un spell De exorcismo Pero hay un hechizo Llamado Dispel evil O alejar la maldad Que es un hechizo De nivel cinco Volvemos a que lo tomas A nivel nueve Antes de nivel nueve De clérigo La Banshee Sigue siendo Súper mortal Que las mata Instantáneamente Y aparte Como dijo Miguel Las Banshees El libro de segunda edición Si te dice Que pueden ser Alejadas O repelidas O turneadas En Spanglish Por la habilidad De turn on death Como un Un death especial O sea Tenías un numerito Como dijo Miguel Y un clérigo De nivel alto Puede hasta destruirla Con su holy symbol ¿No? Pero Pero eran Los un death especiales Eran un death Que era más difícil Que fueran Repelidos por los clérigos O alejados Por los clérigos Esta Banshee De segunda edición Dice que puede sentir La presencia De criaturas vivas Hasta cinco millas Del lugar Donde ella ronda Y de donde se lamenta Y cualquier criatura Que permanezca A cinco millas De este lugar Indudablemente Será atacado No es como que Te va a atacar O no te va a atacar O sea Las Banshees En segunda Son criaturas Súper territoriales Que no van a dudar Dice que Que no van a dudar En matar Tanto a bestias Como criaturas sintientes Así de tanto odio Por los vivos Por los vivos Tienen Que a las criaturas Que a las bestias Por lo general No gasta su Su galarido En ellas Y los mata Con su toque espectral Pues porque Pues no le pueden Morder ni pegar Es una gran criatura Pero que con los Aventureros O semi humanos No durará En usar sus lamentos No dudará Soy caditos De Rugrats Entonces Esta criatura Se dice que Es uno de los Espíritus Más poderosos O más temibles Para los aventureros Como les dije De nivel 5 A nivel 9 Después pues Si tienes el hechizo Pues ya deja de De ser cualquier cosa Pero cuantos clérigos Traen preparado el hechizo O sea La primera noche Si te sorprende Y te agarra mal parado Ahí quedaste De hecho Los hechizos O los Si pues los hechizos Los hechizos Que tienen esta Esta visión Musical Esa verbal Etc Pueden ser De Este Counteriados Por Por algún Counter song O algo así No Si 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 lo tienen Pero la Banshee No es Magia Su grito Es Es una habilidad No puede ser No puede ser Contareada Contareada No puede ser Contrarrestada Por Por magia Fíjate En Ahorita que pues Que hablas de los poderes De la Banshee Y todo esto Los Magos Los hechiceros Tienen como que Sus variantes O si Hay ediciones Hay ediciones Que hay Un hechizo Del grito De la Banshee Para que los magos Lo tengan A su acceso ¿En quién está? Es de nivel 9 ¿Cuál es de Banshee? Si Eso es 30 Esto es de 3.5 Ajá Radio TV 30 pies Todos los que estén A tu alrededor Centro Contra Constitución O 0 HP Y como Yo siempre alabo A segunda edición Segunda edición Nos daba datitos Extras de la ecología Y la sociedad De la Banshee Nos decía que Las Banshees Detestan A todos los seres vivos Establecen sus hogares O sea Sus hogares en ruinas O en el lugar Donde murieron Se esconden Durante el día Y deambulan Durante toda la noche Sus Guaridas Están repletas De huesos De criaturas Que se acercaron O de humanos Que se acercaron Porque la Banshee Pues solo los mata Y ahí los deja No, no es como Que los vaya a apilar Ni Ni hacer algo con ellos Eh Que los El tesoro Que los aventureros Pueden encontrar En los lugares Donde habitan Las Banshees Son variados Y Refleja Lo que las Banshees Amaron en la vida Porque dicen Que las cosas Con las que están Ligadas a la vida Ellos suelen Quedarse De los cadáveres Por ejemplo Si era una mujer Que estaba ligada Al oro Y a las gemas Eh Ella Digamos que Acapara Todas estas cosas Y los aventureros Y los aventureros Podían encontrar Un tesoro Grande en oro Y gemas De si era Lo que estaba Ligada en vida Los vemos Como espíritus En pena En D&D Dice que Más de un caballero Galar Galante O galardo Ha confundido Los sonidos De las Banshees Con una Damisela En peligro Que las Banshees Son Muy inteligentes Que hablan Cualquier cantidad De idiomas Pero por lo general Hablan Elfico Común Y todos los idiomas De los demi-humanos O sea Pueden atraer A cualquiera Y que Existen Banshees Muy en específico Que solo usarán Sus poderes Para buscar Venganza Sobre quienes Les costaron La vida Eso te da Para hacer un plot Super grande Así de De hay una Un noble Te contrata Porque hay un fantasma Que está apareciéndose En sus tierras Y resulta que Él es el que mandó Matar a la pobre Mujer Así Ah si Es un clásico Esos son Son clásicos Para jugar O que Regresa un Revenant O cosas así Si Y pues Con esto Terminamos La Banshee De segunda edición Si hay otros Detallitos Que iremos Publicando Ahí en la semana Y llegamos A la amada Por Jesús D&D 3.5 ¿Te imaginas Que te ame Jesús Como edición? Si Jesús ama A las Banshees Y eso fue La blasfemia Del día Por el D&M Mike Jesús Para sorpresa De muchos Tal vez De ti Incluido Fue una sorpresa Mía Porque yo Recordaba La Banshee En 3.5 La Banshee No aparece En el monstruario De 3.5 Ni siquiera En el monstruario De 3.0 La Banshee Se publicó En el Monster Manual 2 De 3.0 Que nunca salió Para 3.5 Y dicen Que es la versión Más mortal De la Banshee Que existe Porque tiene Un challenge rate 17 Así es Es un monstruo De 169 Hit points La media Con 80 De vuelo Perfecto 7 De iniciativa Armadura Es 16 Un toque Incorporio Que te Que hace crítico En 19 20 Te mete 1 de 8 De daño Pero te drena 1 de 4 puntos De carisma Por cada golpe O sea Que si no te mata Con el grito Te deja Tonto Y en el suelo Por la falta De carisma Así es Y Y pues Que más quieres Detecta Los vivos Tiene spell Resistance 28 O sea Que un mago De nivel 20 Ocupa 8 o más En el dado Y para Golpearla Un mago De nivel 18 Para que entre Su magia Es Y Tiene Todos los trades De los undeads No le entran Críticos Este tipo De cosas O sea Dicen que Es la versión Más mortal Tiene Saving throw De will 19 Toma la clérigo Quiero ver Que le entren Tus hechizos Aparte Si es que Pasan El spell Resistance O sea Es un monstruote Es un monstruo Súper fuerte Que De por si En segunda Era mortal Pero esta vez En el monster Manual 2 Se pasaron De lanza Diríamos Los norteños Y Pues es un monstruo Temer Su Déjenme les digo Por qué Su presencia Horripilante Es una habilidad Que hace Que las criaturas Que estén A 60 pies De la Banshee Hagan un Saving throw De fortitude 26 Miguel O tomen Un de 4 puntos De fuerza De daño Un de 4 puntos De destreza Y un de 4 puntos De constitución Nada más Nomás Así Bajita la mano Dice que no puedes Ser afectado Por esta habilidad Más de una vez En un periodo De 24 horas Pero si pasas El primero Tú sigues tirando No hay problema Te va a afectar En algún momento Tienen una habilidad Como ya les dije Que Que drena Carisma Tienes fortitude 26 O Permanentemente Te drena Un de 4 De carisma No es daño A carisma Te lo baja Permanente Y esta habilidad Es afectada Por críticos Que es 19-20 Y es 2 de 8 Si entra Crítico Date una idea Aparte La Banshee Se cura 5 hit points Por cada golpe Que de con el Drain de carisma O 10 Si es un crítico Esta me Pero pues es un extra ¿No? O sea Le dieron habilidades Super increíbles A la Banshee En tercera O en 3.5 Que va más allá De su grito Ya no importa Si falla el grito Ahora la Banshee Se puede quedar Combatiendo a gusto A un equipo De nivel 17 Que es para lo que Está pensada Y aparte Tenemos el Wale of the Banshee Que dice que La Banshee Ahora Puede hacer su grito Una vez Cada Un de 4 De rondas O sea que si te sale Uno es Un turno sí Un turno no Un turno sí Afecta A 60 pies En cono O a 30 pies Sí En cono O a 30 pies Alrededor Ajá Y pues Con ella en el centro Si no te sale Te mueres Bueno 26 a fortitud Un mago de nivel 17 La tiene difícil Para pasar un 26 a fortitud Tal vez Los Pasa 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 un este Un monje 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 Y pues ya Todas las demás habilidades De hecho tiene una habilidad Muy ridícula Que se llama Paralizar plantas Que una vez Están plantas Lo que pasa es que Se decía que la naturaleza Se arruinaba Donde las banchís Crecían O sea donde vivían Así que una vez Por día La banchí Puede paralizar A todas las plantas Normales A una milla Pero lo interesante Es que Puede hacerle Dismis A las plantas Que han sido convocadas Como que por spells Entonces Como que No suena tan descabellado Cuando llega el druida Con sus árboles Y la banchí Va Vaya Árboles De druida Esta banchí Está muy interesante Está muy fuera De lo común Está muy rara No sé que les parezca A ustedes Mis invitados Esta banchí La llegaste a usar Es la primera vez Que la oyes Y se les vas a mandar A tus jugadores ¿Qué te parece? Tuve Tuve la La suerte De que un amigo Me dijera Ah mira Hay un Monster Manual 2.0 Chécalo En algún punto Mientras estaba preparando Mis campañas Las últimas La última campaña Que estaba preparando De hecho Y vi la banchí Y dije Ah se me antoja Poner una banchí Luego vi que estaba Rotísima Y dije No Mi party La va a sufrir Mejor me la reservo Para cuando ya estén Un poquito más Este Más robustitos Si Esta pensada Para nivel 17 16 15 14 Pero si la vi Y dije Ay es un dolor En el Si definitivamente Esta horrenda Esa banchí Miguel Que te parece Esta versión De la banchí Pues fíjate Que es una muy buena Versión de la banchí Eh Eh No se Ya para esos Esos niveles Es un muy buen Reto Si ya todo el mundo Tiene O sus estatus Máximos En tercera Y 3.5 Todos son munchkins Este Ya como que Todos ya tienen O itens Para Para De capas de resistencia Este Tienen estatus Mínimo 16 Así Bajito Entonces Buen reto Me gustaría Esta banchí Lo mejor Como todo lo de Tercera y 3.5 Es que se puede avanzar Y la puedes avanzar Hasta 52 Hit dice Que Si le sube mucho El channel Raid Pero quiere decir Que puedes tener Una banchí épica Si es la banchí épica De mi mundo Que Si Es el El paragón Ahí Avatar De hecho Nos faltó el Cobalt Diramo Hoy Porque si el Cobalt Diramo Estuviera Escuchando esto Diría Todos los monstruos De Monster Manual 2 Son bien abusivos Siempre dice eso Siempre se queja Del Monster Manual 2 De hecho Si ve este Programa Nos puede comentar Allá abajo Y decirnos Que es un Quejumbroso Como dirá Si No lo dije Con esa intención Mike Por favor Yo jamás Jamás Alburearía Nuestro operador Técnico Y Con eso Terminamos La banchí De 3.5 Y Hablaríamos De la banchí De cuarta Pero por respeto A Jesús Que odia Cuarta edición No somos nosotros Público La verdad Amigos Goblins Ustedes saben Que a mí Si puedo Hablo de cuarta edición Pero por respeto A las tradiciones De Jesús Que en su casa No se habla De cuarta edición Nos brincaremos Aquí Vamos a ser Quien haga enojar A Jesús Si, si Nosotros no queremos Hacer enojar No Miguel Sigues con Rubén Jesús Si, si Nosotros no queremos Hacer enojar A este Jesús Al que está aquí Correcto Tampoco al otro Bueno, si Entonces vámonos A quinta edición Ya empezamos A divagar un poco En este podcast No nos gusta divagar Y en quinta edición De ser el terrible Monstruo De Challenge Rate 17 De 3-0 La banshee Es un monstruo De Challenge Rate 4 4 Si, la nerfearon Muy feo Tiene solo 58 hit points Tiene Hoover Así que se puede Mantener volando Así Como fantasma Y Es resistente Eso si está interesante Es resistente Al ácido Al fuego Al trueno Al rayo Porque Si no juegas Quinta edición Lining y Thunder Son dos tipos Distintos de daño Sé que suena raro Ya no hay daño sónico O sea El daño de sonido Se vuelve daño De Thunder Si no me equivoco O de Lining Uno de esos dos Ok Es resistente A Bloodgeoning Piercing Slashing De armas No mágicas Es inmune Al frío Al poison Y al necrotic damage Es inmune De nuevo A ser asustada A ser cansada A ser encantada No le puedes hacer grapple No la puedes paralizar No la puedes petrificar No la puedes envenenar No la puedes derribar Y no la puedes apresar O sea Es inmune a todo Los Estatos de televisión Sí ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué vas a cansar? Dice que De nuevo En lenguajes Dejan de ser Estas banshees Políglotas De segunda edición Y solo hablan Común Y elfo Tienen dark vision De 60 pies Y una muy mala Percepción pasiva De 10 pies Te le puedes esconder A la banshee Porque creo que no detecta A los vivos Ahorita vamos a ver Ah sí Sí detecta la vida Ya lo leí Ah ya te prego Entonces esta banshee Recibe un nerf Que la aventura De los chicos Y el psiqui Y la banshee Ahí estás Sí Recibe un nerf Súper grande Pero para un equipo De nivel 4 Yo sí considero Que puede llegar A ser un reto A nivel 4 No tienen tantos objetos Mágicos Tienen muchas resistencias Y si no son muy Metagamers Los puedes sorprender Con todo esto Ah El DM Mike Siempre dice No al metajuego Es de los DMs Que conozco Que más está en contra Del metagame De hecho Estamos preparando Ahí una platiquita Entre DMs Para hablar De el metajuego Y cómo afecta La experiencia De Dungeons & Dragons Dino al metajuego Eso es The finger wag of No No lo da Entonces Dice que esta banshee Aunque sea Charm Raid 4 Detecta la vida A 5 millas De ella O sea es Pero No la locación Exacta Ah Ok Bueno entonces Entonces si te le puede Si te le puede esconder A ver que feo Esta banshee Al ser incorpórea Puede ignorar Terreno difícil Pero dice que toma Un D10 De daño de fuerzas Y termina su movimiento Adentro de una pared O de un pilar O de ese tipo Como si hubiera Como si hubiera Escuchado Por una puerta Dimensional Ajá Esta banshee Tiene un toque De corrupción Que tiene más 4 a pegar Y hace 3 de 6 Más 2 de daño Necrótico Muy bueno Para nivel 4 Tiene una visión Horrorífica O sea ella El verla Ella es horrorífico Y dice que cualquier Criatura que no sea Un Undead A 60 pies De la banshee Hace un saving throw De 13 al wisdom Que es nada Comparada con la banshee De 3.5 Y está asustada Por un minuto De esta banshee Que quiere decir Que esté asustado Que la criatura No podrá usar Su movimiento Para acercarse A la banshee Ni podrá Ah Ta 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 Dice que Si hace ataques De rango Serán con desventaja Contra la banshee Y ese tipo de cosas ¿No? Y también tiene El grito O el whale Una vez por día Y aquí Lo que hace Este grito Es que tiene Difficultad 13 a constitución O Quedas en 0 hit points No te mata Si Si tú pasas Este grito Tienes Recibes 3 de 6 De daño Siónico O sea Lo siento Bueno Es una vez por Una vez por día Ah bueno Ya no está tanto O sea Lo siento Pero nuestra terrible Banshee De 3.5 Terminó siendo Esto en quinta Amigo Goblins Ustedes que nos ven Que opinan De la banshee De quinta edición Les gusta más Les gusta menos El DM Matos Es el que juega Con los monstruos Con nosotros Y hace sus conversiones Les gustaría Que el DM Matos Haga una banshee Super mortal Solo para ustedes Para quinta edición Vamos a comenzar Otra vez Con las cochinadas O les gustaría Pues ver 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 Como traer la banshee De segunda edición Que era una mezcla Ahora no era Tan mortal Como en 3.5 Pero tampoco era Tan Tan débil Como la de quinta edición ¿Qué te parece Esta banshee De quinta edición De Mechuy? El hecho de que El grito Solo lo puedo usar Una vez al día Que no lo puedo usar Durante la luz solar Que es muy importante Decir esto El grito No lo puede hacer En plena luz solar A las otras banshees Les valía cacahuate Si era de día O de noche Todas Todas siempre ha sido De noche En todas las ediciones La del monster ¿Sí? Sí En todas las ediciones Te dice que La banshee Solo puede Solo puede Tirar su grito Durante la noche Creo que la de 3.5 Tal vez no Déjame lo reviso No voy a No quiero mentirte De hecho justo Estoy leyendo La descripción Del monster manual 2 Porque lo tengo En frente de mí Y no En ningún lado Menciona que tiene que estar La de 3.5 Era máximo Tres veces por día Con un de cuatro De rondas de recarga Y no te lo limita Así es La banshee de 3.5 Pero la de segunda edición La de segunda edición Y la de primera En el flavor Te decía que solo podía Usarlo en la noche Por eso es que Pues está Mira Está bien que lo hayan Está bien que lo hayan Nerfiado Al final de cuentas La banshee de 3.5 Estaba muy rota Estaba muy muy abusiva Es que en la banshee de 3.5 Yo siento que la diseñaron Como un monstruo Para pelear Y no como un monstruo De hit and run O sea Las banshee de esta hora Eran de Llego No me salió mi chiste Me voy Búsquenme Soy incorpóreo Ay te guacho Y las banshee de De Para nuestros amigos Que no son de por acá Decir Ay te guacho Es ahí te veo Bye bye Y Me voy Me voy Y las banshee de De Quinta Como que Retoma esto Pero después de ver El monstruote Que era en 3.5 El monstruón Dirían algunos Pues está Medio Medio Feo ¿No? Se siente Se siente el nerf Pesado Que le dieron Pero también es cierto Que la idea es divertirse Y cuando tienes un monstruo Que puede ser tan abusivo Como la banshee de 3.5 Y quieres verte mal Mala onda Con tu party Porque a veces pasa O no No lo planeaste Metiste una banshee Y tu party Está sufriendo Las de caín Entonces Pues si Este nuevo reto También es bonito Sentir el El orgullo De decir Ah mi party Le ganó a una banshee En quinta Creo que te lo pone Un poquito más fácil Porque siempre han sido Este tipo de monstruos Como Como en el Pocket list A vencer ¿No? Ah vencí No sé Una banshee Vencí una tarasca En algún punto Cosas así Fáciles de vencer De todos los días Fáciles Fácilitas Y Un dragón 100 number ulx Un menflyer gigante Una manada De volver salvajes Sí, sí Ah eso sí son Ah Pero quinta edición Lo que sí trae Para todos los fans Del flavor Es Es Información Sobre las banshees Que no aportan tanto Pero sí se dedicaron La de 3.0 Está como que muy Tiene mucha descripción Del combate Pero Pero tiene poca información Y la de quinta Dice que cuando Cae la noche Los viajeros desafortunados Escucharán Los débiles gritos De los desamparados Muertos Y entre estos muertos El clamor más horrendo Es el clamor De una banshee Una criatura Rencorosa Formada a partir Del espíritu De una elfa Las banshees Aparecen en formas Luminosas Y tenues Que recuerdan Vagamente Sus rasgos mortales Es fantasmagórica La banshee De De quinta edición Y dice que La cara de la banshee Siempre está cubierta Por una maraña De cabellos Con trapos De nuevo Andrajosos Y todo flota Y fluye A su alrededor Dice que Las banshees Son los restos De no muertos Élficos Bendecidos Con una gran Belleza Por un don Que no utilizaba Porque su O sea Bendecidos En vida Con una gran Belleza Pero que este don No lo utilizaron Para llegar Para llevar Alegría A los demás O cumplir Un propósito noble Ya nos dan una explicación De por qué Los elfos Digamos que son Elfos que fueron Castigados Por no Ser Pues no ser No ser buenos Sino no No ser Sus dones No ser graciosos Como No pues más bien No ejercer sus dones No traer Es una versión Muy Tolkien Si me preguntas Porque los elfos De Tolkien Tienen sus dones Los que hacen barcos Los que hacen herrería Los que hacen joyas Y las banshees En quinta Al no ejercer sus dones Son castigados Que ira tan divina Imagínate O sea Te la pasaste Barrileteando Elfa toda la vida Ahora vas a ser Una banshee Y tú Que si Ejerciste tu don De la panadería Elfo No serás una banshee O sea Está raro Si me preguntan Tal vez no estoy tomando mal Me estoy viajando No pero Así es justamente La descripción de quinta Dice Que aquella que no haya ejercido Sus dones Para darle alegría O bienestar al mundo Pues terminará siendo Una banshee Pobrecita Dice que La mente de las banshees Con todo este tiempo Que están en pena Va decayendo Y sus cuerpos También O sea Aunque Aunque sea un espíritu Cada vez se va a ir viendo Como que más Más banshee Y Hasta que Que son irreconocibles Completamente Los banshees Quedan atados Para siempre Al lugar de su Desesperación Incapaz de aventurarse Más de cinco millas Por eso es lo de detectar Cinco millas De la vida Se ven obligados A revivir Cada momento doloroso De su vida De manera perfecta Pero siempre Se niegan A admitir Su responsabilidad En esta condena Y eso es su perdición O sea Ellos sienten Que Que no merecen Este Este sufrimiento La vanidad Cambias Ay Me 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 Por eso Ahora voy a ser Una banshee Como que La vanidad Que inspiró La La maldición De la banshee Las hace codiciar Objetos hermosos Vamos como con la banshee De segunda edición Joyas Finas Pinturas Estatuas Objetos De arte Pero dice Que las banshees Aborrecen cualquier superficie que refleje su rostro o sea, su cosa de Banshee porque no pueden soportar la visión de la criatura en la que se han convertido un simple vistazo hará que la Banshee de ella misma, hará que la Banshee se aleje, eso está interesante en flavor que los jugadores listos podrían usarlo al momento del combate o pedírselos a su DM, ¿no? o sea ¿cómo asustar a una Banshee? pues con su reflejo los Banshees no comen, no beben y no duermen, jugadores amigoblins y DMs con esto terminamos el día de hoy a la Banshee, duramos un buen rato, tenemos como casi un poquito más de la hora hablando de esta criatura, esperemos si el DM Jesús no se nos haya aburrido mucho al DM Miguel ya sabe que nos hemos extendido a veces dos horas hablando de un monstruo, queremos sacar este nos hemos extendido más pero que salga a cámara, cuadro, es otra cosa y al final yo siempre hago una retroalimentación con mis invitados DM Chui así que yo le quiero preguntar empezamos con el invitado Miguel, ¿qué te parece? sí DM Chui, ¿tú piensas que la Banshee es una pregunta muy común que yo les hago? ¿es un monstruo de transición o de combate random? ¿o que puedes dedicarle toda una aventura a una Banshee maldita? este tipo de cosas ¿qué te apetece más usarla a ti como DM o qué piensas que sería el uso más o sea, el idóneo que le puedes dar como un monstruo de un encuentro random o crees que puedas crear todo un plot alrededor de una Banshee? creo que la Banshee fácilmente puede encajar en una historia si eres cuidadoso de cómo vas a manejarla por ejemplo en mis historias normalmente hay realeza, casi siempre me gusta que mis historias tengan tengan este toque de hay reyes, hay castillos hubo realeza vieja entonces la Banshee encaja perfectamente en ese sentido folclórico que ya habíamos hablado al principio de que las familias reales tenían una Banshee que les ayudaba a decir si alguien había muerto o no entonces casi nunca he metido una Banshee en un random encounter siempre los trato de hacer como con historia antes de sí, sí, sí me gusta que tenga un trasfondo lo que están haciendo mis jugadores y pues déjeme Mike a ti pues yo sé cuál vas a ser tu respuesta de eso de hecho yo siento que ya tienes una historia en la cabeza de cómo usar a una Banshee como plot pero lo que yo te iba a preguntar es con cuál te quedas piensas que la Banshee puede debe de ser un monstruo de Challenge Raid 4 o debe ser algo temible de Challenge Raid 17 qué Banshee te gustó más cuál sientes que es el nivel adecuado para utilizar este monstruo me voy a poner técnico contigo ambas ediciones son buenas y cada una tiene sus cosas buenas pero por ejemplo la Banshee de nivel 4 siento que no es un monstruo de Total Party Wipeout como lo eran los demás pero aquí hay un problema como por lo general las Banshees son vienen en uno no puedes combinarlas con otras cosas realmente si la Banshee pudieras tener algunos esbirros por ahí siento que sería mucho mejor y sería un un encuentro que podrás ponerle a lo mejor a un parque nivel 4 a lo mejor un parque nivel 5 6, 7, 8 siempre y cuando tuviera cierto tipo de digamos basurita que tenga esta visión de sabes qué voy a utilizar o voy a hacer que el canto de la Banshee sea más fuerte XY y hacer que sirva realmente porque si nomás no puede ser una vez como que pierde mucha de la del chiste bueno pues el día de hoy con esto pues damos por terminada este capítulo de enciclopedia monstruosa antes de que nada le agradecemos mucho mucho al DM Chuy que estuviera con nosotros nuestro primer DM invitado de 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 fuera del del Goblin Crew o sea hemos tenido más gente pero pues es como que con los que grabamos de nuestros canales hermanos y él es nuestro primer DM invitado a control remoto así de estamos tenemos un un placer tenemos un canal de Facebook bueno tenemos una página de Facebook si nos quieren regalar un like búscanos como señor Goblin SR Goblin tenemos si danos una manita arriba también te hacemos preguntas esta vez al final del programa van a salir esta semana el Cobol Diram le preguntó a la gente de los grupos de Facebook cuáles eran los nombres más ridículos que habían escuchado de jugadores de D&D vamos a pasar una lista yo quiero hacer mención honorífica a El Fondue es genial estaba muriendo salieron los clásicos que ya todos se la saben salió ahí Tetra Pak a relucir tenemos una gran lista la verdad yo me sorprendí de 100 comentarios para arriba en cada una de las publicaciones y y pues estuvo muy 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 entretenido la verdad la dinámica muchas gracias a todos los que comentaron a los grupos de Facebook que nos permiten poner nuestras tarugadas en sus grupos a los grupos de D&D vean la lista la vamos a pasar así como en los Simpsons rapidito la pueden pausar y buscar buscar nombres gracias DM Chuy por ser nuestro primer invitado en esta segunda temporada van a venir más invitados van a venir más monstruos a ver si luego quieres volver a acompañarnos ya sea de manera presencial o seguimos así cada quien en su desde su casa yo aquí en mi guarida Goblin y pues a nuestros amigos les recordamos que si seguimos por Spotify luego se quejan porque se se me olvida subirlo a tiempo pero estamos por Spotify estamos también en YouTube regálanos un like llegamos a 200 suscriptores es más de lo que pensábamos queremos llegar a más que esos 200 se vuelvan 400 suscriptores en este transcurso de la segunda temporada o porque no mil suscriptores hay que ir siempre más arriba tenemos unas cuantas dinámicas por ahí que vienen más adelante muchas muchas gracias DM Mike no sé si quieras despedirte de nuestros amigos que nos ven sí chicos gracias por todo su apoyo por darnos manita arriba por seguirnos por apoyar a la campanita todo eso y creo si mal no estoy que ya llegamos a la meta que nos había propuesto el DM Matus para ponernos ahí este ya está trabajando en el en el dragolisco va a salir en su voy a ponerlo aquí cuando salga y va a salir en su canal de dados y prestados el dragolisco de quinta edición ah ¿por qué no me avisan? avísenme entonces muchas gracias sí entonces gracias a todos los que nos siguen a todos los que hacen posible para poner a trabajar al DM Matus entonces este se les aprecia nunca cambien y te mandaron un abrazo ¿no? dijeron que el DM Mike era un amor y que es pura sabrosura y la verdad la gente lo quiere mucho ya tenemos ahí el club de fans del DM Mike ¿por qué? ¿por qué? dices soy maldad maldad como dicen del canal random soy un calvo malvado y entonces DM Chuy algunas palabras que le querías decir a nuestro público sí gracias por la invitación primero a ustedes me divertí bastante escuchando hablar de criaturas mágicas es un tema que me gusta así que disfruté mucho la tarde de hoy y gente pues no se olviden de darle like de activar la campanita chequen constantemente el podcast y esperamos repetir en alguna ocasión ok pues muchas gracias amigos yo soy el señor goblin bye bye corto corto largo corto 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 Gracias.